Le pegaste de manera tal en el penal que un hombre que estaba al lado nuestro, un ex jugador, un 9, dijo, ni yo le pegaba así. No, bueno, son cosas que uno entrena. Obviamente el penal va entrenado, pero a veces suerte y verdad también. Bueno, por suerte las dos veces que lo tuve que patear la pude colocar bien. Pero bueno, sirvió porque más que nada fue un partido exigente, un partido que vamos a enfrentar dentro de poco tiempo por Copa Libertador y va a ser otra cosa. ¿Viste la integración de ellos? Me parece que ellos mostraron más las cartas que ustedes en lo que fue este partido, en lo que tiene que ver con titulares. Sí, creo que ellos jugaron con el equipo titular. Digamos, nosotros también estamos en preparación y todavía no está definido si hay un equipo titular, un equipo suplente. Para nosotros somos todos titulares, estamos todos pronto para cuando el técnico disponga. Es muy resultadista decir que parece haberse vuelto un poco al nacional de aquellos primeros partidos, aquel que empezaba por la banda y si se complicaba volvía a los pases hasta encontrar la calma y el espacio. Sí, es un poco el estilo de juego que queremos plantear. Obviamente, a veces te puede salir, a veces no. Y bueno, la verdad que estos últimos dos partidos no han salido las cosas, no han salido las cosas bien. Yo creo que bueno, estamos muy contentos por el trabajo hecho, pero bueno, todavía estamos en pretemporada y todavía falta para que empiece el campeonato. Gracias. A la suerte.